¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoel112, en su peor canal de Beyblade del mundo, y como pueden escuchar, ya me siento mejor, ¿verdad waifu? ¿Ya me siento mejor? Sí, ya está mejor, porque me vino a cuidar. La waifu me vino a cuidar bien linda, y de hecho ya supe qué pasó, tuve una leve intoxicación por el trabajo, ahora sí, estuve limpiando un par de tóner, y los que saben de, ahora sí, de computación y de impresoras y todo eso, saben que ese líquido es algo tóxico, pero al parecer creo que no me lavé las manos como debía, y pues, pues me intoxiqué, ¿qué se le va a hacer? Ni modo. Pero ya estamos mejor, ahora sí no pasó a mayores, muchos estaban diciendo que me había dado el cobicho, pero esa cosa a mí ya no me da, o sea, a mi mamá le dio, a mi hermana le dio, a mi sobrino le dio, y adivinen quién los cuidó, a la waifu le dio, y pues adivinen quién los cuidó, entonces no creo que me des tan fácil, sinceramente. Pero bueno, ya, punto y aparte. Como ya lo viven en el título, llegó algo muy genial, y waifu, ¿qué nos llegó? Échalo, échalo. ¡Y otro! ¡No! ¡No, lo otro! ¿Lo otro? ¿Lo otro? Sí, allá hay otro, allá hay otro paquete, no, estos son pedidos, amor, este no, este no. ¡Ah! ¡Vean! ¡Llegaron War Spriggans! Llegaron los War Spriggans, llegaron los Lord Aquiles, llegó otro set de Tempest, este está chido, este de hecho es encargo, muchos de aquí son encargos, pero algunos también son para nosotros. Y bueno, a ver, el Lord Aquiles. Yo quería serlos todos. Sí, pero bueno, aquí está un Lord Aquiles, este probablemente le vamos a hacer un unboxing en la semana, vamos a pasar esto para acá. Sí, te dejo uno. Y los Lord, espera, a ver, ponlos aquí, ponlos allí, vamos a ver, ¿cuál vamos a agarrar nosotros para hacerle un unboxing al canal? Y bueno, la waifu, como tiene su manita santa, vamos a ver, waifu, ¿cuál vamos a abrir? ¿Cuál vamos a abrir? Elige. Va, ese, déjalo ahí en el centro. Y vamos a proseguir con el unboxing. Waifu, ¿qué tienes que decir acerca de nuestro albino favorito? ¿Shu Papacito Kurenai? Que le guste el rosa y a mí no. Está bien, sabias palabras de la waifu. Ah, demonios, ahí se ve la nueva luz. Vamos a inclinarlo un poquito, vamos a darle un vistazo. No, de hecho, sí, se ve, se ve el arito de luz. ¿Qué te parece si lo apagamos? Vamos a apagarlo. No, dije apagarlo. ¡Ah! Ya. Bueno, vamos a usarlo así de momento y ahorita pasamos otra vez la luz porque esta cosa da el reflejo. Y bueno, vamos a darle la vuelta primero. Vamos a ver un poquito de las especificaciones. Tenemos el Mordecai y el Hyuga. Todo bonito. No, ahí está bien. A ver, ¿qué viene con este poderoso Word Spriggan? ¿Con el Word Sprigant? Tienes que ponerle énfasis, si no, no funciona. ¿Cómo waifu? Spriggan. Vean, así. El Sparking Chip del Spriggan. ¿Cómo? Spriggan. La base Layer, que es lo que ahorita creo que a todos nos está. Bueno, el ring, que es el que a todo mundo le hypeó, que es el Word. Que es el cambio de giro izquierdo-derecho. Ya se veía venir, chicos. La verdad, ya se veía venir algo así. Tenemos el Dos Balance, que es como un Dagger gigante. Ahora sí es un chasis doble. Y Unite Dash. Ya saben que este Driver me encanta. Pero bueno. Los cambios de giro, el giro libre, los Borse Stopper que trae. Pero eso ahorita lo checamos. Y bueno, vamos por el exacto. ¿Dónde está? Bueno, ya tenemos el exacto. Ya saben que con cuidado vamos a volver a prender la luz. Bien Profesional. Vamos a... Tazajito aquí. Tazajillo por acá. Déjate. Yo pensé que yo lo iba a abrir. Ya, pues tú lo vas a abrir, waifu. Ándale, ábrelo, ábrelo. A ver. A ver, enséñanos el power del... Del Shupapacito Kurenai. Ay, se cayó. Se cayó los stickers. Bueno, vamos a dejar esto de lado. No manches, waifu. Te salió Chase. La manita santa de la waifu. Sí, es Chase. Sí, mira. Son Chase cuando vienen así pintados de colores. Ah, ya, el dorado. Ajá, el dorado. Ya ves que nos había salido el Tempest Drago así y también el Shrek. Yo pensé que sería verde. Pues de hecho no le veo tanto cambio a los Chase, a como están. Pero, ¿qué te parece? Hacemos un cortecillo y sacamos todo esto del envase, ¿vale? Para que vean las estampitas. Estampitas, a ver, estampitas. Estampitas, estampitas. Están tan coquetonas. ¿Todo se despegó? Sí, pero vamos a hacer un corte y volvemos ya con todo abierto. Pues bueno, ya volvimos con una toma un poquito más cercana. ¿Y pues qué te parece hasta el momento el World Spriggan, waifu? Te digo, insisto, se habría visto mejor en verde o azul. ¿O en azul? Para que resaltara más los colores. Sí, de hecho. Todo amarillo. Se ve bien. Ya brilla genial. Pero brilla chido. Brilla bien chido. Se ve chido, se ve chido, lo admito. Sí, mira. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a deslozarlo? Sí, tú. Vamos a ver, aquí está el Spriggan, el Sparking Chip, vamos a verlo. Vamos a despegarlo. Ya lo rompiste. ¡No le he roto! Aquí está el Sparking Chip, se ve muy muy bien. Y curiosamente, mira, waifu, esto tiene cambio de giro. Mueves los dientecitos y... Ajá. Que me dé giro, L y R. Está simpático. Pero lo que me ha servido son las pestañitas de aquí, porque mientras más pequeñas sean las pestañas, puede llegar a ser Burrus más fácil. Pero supongo que para eso le metieron el... El como Borse Stopper en el rink. Esto, ¿esto es metal? ¿Sí es metal? Sí. Está chido, está chido. Siente su poder. Ya lo sentí. Pero vean, es como un sol. De hecho, cuando le cambias... Sí, es un solecito. Cuando le cambias el giro, se mueve el solecito. ¡Ay, el perro! ¡Perro, perro! Siempre, cuando quiero grabar el perro, el perro se tiene que pelear. No tiene... Hoy no tuvo un buen día el perro. No, hoy no tuvo un buen día. Miren, aquí está el... Y aventó el pan y no lo cachó. Sí, de hecho, nuestro perro no agarra el pan. ¿Qué onda? No. Pero bueno, aquí tenemos el ring de Word. Aquí tenemos los Word Stopper. Curiosamente, esto no trae metal, no trae rubber. ¡Me siento estafado! La cara, devuélveme mi dinero, me siento estafado. Según esto, dicen que va a romper el meta. Dicen, waifu. No, no creo. Yo no les creo, la verdad, pero pues hasta no probarlo, ahorita lo vamos a probar. Su cambio de giro se ve... Me llamó bastante la atención el cambio de giro, sinceramente. Porque decían que esto iba a traer metal. Que no, no es metal, es pintadito. ¿Es pintadito? Sí. Te iba a decir estos pedazos, ¿no? Sí, no, pero no, no es metal, es pintado. ¡Perro pintado! No es un panda, es un... ¡Perro pintado! Pero bueno, a ver, vamos a ver. Hay chasis, dos balance, que esta cosa tiene giro libre, pero se supone que esto, si los oprimes en un cierto punto, que es como dagger, ahí está. Si los oprimes aquí, de repente esto ya no gira. No, de hecho ahí ya no gira. Si los dejas de oprimir, ahí ya está otra vez el giro libre. Se supone que uno es de ataque y defensa, todavía no investigo bien, pero se supone que es para eso. Vamos a ver los dientes. Se ven bien, se ven bien, sinceramente, pero... Ah, bueno, vamos a armarlo primero, pero todavía falta, falta ver la Unite, Unite Dash, esta es buena, a mí me gusta mucho jugarla. Y ve, es rojita, con amarillo. De hecho, el resorte lo tiene bastante bien. Y es rojo con brillitos adentro. Ustedes saben que... No, no es cierto, no tiene brillos. Sí, tiene brillos. Sí, mira, tiene brillos. A ver, a ver, vamos a armarlo. Waifu, arma el ring. Agarra este. Arma el ring, vamos a ver qué onda. ¿En izquierdo o derecho lo dejo? Ay, no lo sé, ponlo en derecho. Así como está. A ver, a ver, Waifu, aquí en la cámara. Vamos a ponerlo para que vean. ¿Te lo pusiste? Bien, ahora ciérralo. El perrillo. El perrillo está poniendo loco. Déjalo que se pelee solito. Ah, eso se cae. Ah, ya. Con razón no podía. Ya, 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 ya lo logré, ya lo logramos, sí. Sí, lo logramos. Sí, ya. ¡Uh! Vamos a armarlo. Vamos a ponerle el power. Oye, se ve bien tosco. De hecho, está muy grande. Pero es que todos los parkings son así grandotes. Ajá. Y vean, se supone que esto cuando golpean, le hace el board stopper, que hace que el explote. Me gusta más cómo se ve ya armado. Ajá. Pero el problema es si solo lo oprimen uno. Esto se lo brinca. ¿Qué onda con el perro? Se está poniendo muy loco. Pero bueno. ¿Qué nos parece si le ponemos los stickers y volvemos en un segundo? 8 horas más tarde. Bueno, pues después de 45 años. O eran 44 años, pues ya le pudimos poner los stickers. Ah, hace 84 años. Ahí está, todo bonito, todo bello el muchacho. Unos medio chuecos, pero la verdad mejor ya cuando se desgaste se los voy a pintar. Más fácil. Está, de hecho tiene muchos stickers chiquitos. Me hartó, sinceramente. Pero bueno, vamos a analizar poquito a poco todo esto, ¿vale? Porque es unboxing barra análisis. Lo que llama la atención es el chasis. Esta cosa ya lo sabemos que es de giro libre. Y dependiendo cómo pongas el ring. Va a tener tanto como ataque. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Ahí queda el giro libre. Ah no, ahí se queda trabado, ya vieron. Giro libre se traba. Pero, si le damos vuelta. Se activa el giro libre. O sea, estos son tanto posiciones de ataque y de defensa. Y esto funciona exactamente igual hacia ambos lados. Como izquierdo y derecho. A ver, vamos a ponerlo aquí. Bien, ahí se traba. Pero, si le damos la vuelta. Que era el giro libre. Ojo con esto, eh muchachos. Porque, si no, luego no lo pueden poner. Y bueno, ahora vamos a ver. Another Ball Stopper. Ya lo vimos ahorita. Pero, yo siento que nada más de un lado. Como que se puede botar. ¿Qué es esto? ¡Ah, es un sticker! Es un sticker. ¿De dónde se cayó? Ah, de aquí. Y se le cayeron los cuatro. Bueno, ni modo. Fue un pequeño fail. Pero, pues esto se lo vamos a pintar de negro. Ya. Nos quitamos de problemas. Al rato le imprimo unos nuevos. Vamos a ver. Derecho. Aquí está. Derecho. Y también, mucho ojo chicos. Si van a comprar este video. No pueden ajustarlo desde aquí abajo. Puesto que pueden llegar a tonar el mecanismo. Entonces. Desde aquí arribita. ¿Vale? Ahí está. El hermoso muchachón. Y vamos a poner esto alineado. Yo les sugiero que. Si lo van a jugar. Jueguenlo alineado. Ah, no. Este es giro libre. Entonces vamos a ponerlo. Así. Para que se quede. Fijo. Yo siento que así fijo va a pegar más. Es como un dagger gigante. Vamos a dar una prueba de giro rápida. Es un tanqueso. De hecho sí, eh. Está más grande de lo que muchos imaginábamos que iba a llegar. A ver. Prueba de giro. Waifu, ¿quieres hacer los sonores con la prueba de giro? Sí. Va. ¿Izquierda o derecha? Derecho. Toma. Está. Vamos a ver. Prueba de giro con la waifu. A ver, cariño. ¿Lista? No. ¿Sientes el poder? Sí. Bueno. Siento el poder. ¿Lista? Tres, dos, uno. Let it run. Se ve bien. Se ve bien. Vamos a alzar esto un poquito. Se ve bien, chicos. Me agrada Unite. Ya saben que Unite. Pues funciona muy bien para. El ataque y la defensa es un perfecto driver de balance. Wow, hasta vibra esta cosa. Sí. Yo no quería mique. No lo piques. No piques. A ver, vamos a ver. Sí, qué chiste. Tres, dos, uno. Uy. Creo que se iba a salir. Se va, se va, se va, se va. Se ve. Esa idea mía o esa cosa como que vibra sola. Sobre sí misma. Velo bien. No sé si se alcanza a ver en la cámara, chicos. Pero parece que el layer y el chasis como que vibran sobre sí mismos. Creo que no se ve en la cámara, pero así de frente. Yo creo que no sé si sea por el, por el diseño. No, no estoy seguro. A ver, vamos. Ya, ya lo quiero desarmar yo todo ahí. Vamos a ponerlo en modo ataque. Sí, lo voy a romper. Sí, lo voy a romper y de por sí luego me quieren funar. De que se ve un trato mal a mis base. ¿En serio? Sí, ya ves, nunca falta, ¿no? El, el ofendido. A ver, vamos a ver con el giro libre. Está, giro libre. Tres, dos, uno. Insisto, esa cosa como que vibra sobre sí misma. Y corre, 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 corre. Pues bueno chicos, este fue el unboxing del War Spriggan. Espero les haya gustado y pues yo creo que le vamos a hacer una prueba de combate. Una prueba ya en batallas de campo ya un poquito más adelante. Y pues, ah, cierto, tenemos un anuncio de parte del canal de la waifu. ¡No lo piques! Dice la, que no, dice la waifu que si llega a los 50 suscriptores va a subir, va a subir su primer video de gameplay. Y adivinen de qué va a ser, ¿de qué va a ser, cariño? ¡A mungus! ¡No, no piques el B! Es que es para que lo vean de cerca. Ah, bueno. Y pues bueno, ya lo escucharon chicos. Si quieren que la waifu pues ya empieza a subir videos, tiene que llegar a los 50 suscriptores. Si se puede, le faltan poquitos, le faltan como 15. No, creo que son 20 y algo. Bueno, le faltan como 20 y algo, pero está bien. Y pues bueno, si la quieren bien jugar, ahí está, por aquí les voy a dejar una trajecita con su canal. Así que vayan, suscríbanse para que se anime a subir videos, ¿va? Y bueno chicos, pues yo creo que sería todo. Es que eso, esto no me agrada. Siento que se puede tronar en cualquier momento de un impacto muy duro. Pero pues esto ya sería cuestión de hacer unas par de batallitas. Pero bueno. Bueno chicos, pues hasta aquí queda el video de hoy. Ya saben, si les gustó, dejen un like, un comentario y si es posible, compártan con un amigo. ¡Waifu! ¿Qué les quieres decir antes de irnos? Eh... No sé. Bueno, ya, ahí se queda. Ay, que se quede. Bueno, nosotros nos despedimos. ¡Hasta luego!